Esta es una joya única de incalculable valor para quien ha perdido a un ser querido. Gracias a una técnica suiza, las cenizas funerarias de un padre de familia de Madrid se han convertido en este diamante. Para muchos, esto supone un reencuentro con esa persona. Yasmin de la Vega es la fundadora de Argordanza Ibérica, filial de la firma suiza responsable del proceso científico. Hoy entregará este estuche en el hogar donde vivió un hombre adorado por los suyos. La magia alrededor de nuestro servicio es que cuando estás entregando un diamante, estás prácticamente devolviendo este ser querido al seno de la familia. Hemos escuchado frases como el niño vuelve a casa, mamá va a estar de nuevo con nosotros para Navidad. No hablan de mantener un recuerdo, hablan de un reencuentro, hablan de volver a sentir, de volver a tocar, de no tener que ir a un cementerio nunca más. La tecnología y las emociones se dan la mano en este proceso que consiste en extraer el carbono existente en las cenizas y que posteriormente se purifica. Después, gracias a una tecnología a altas temperaturas y presión, se crea el ambiente adecuado para el cultivo y cristalización del diamante. El resultado es mucho más que una piedra de tonos azulados. Detrás se encuentra el deseo de preservar la esencia humana más allá del recuerdo, un anhelo que comparte todo el que acude a ellos. Personas del ámbito de la política, no solamente en España, pero también en América Latina, personas del ámbito intelectual o artístico, celebridades, personas que han sido víctimas por ejemplo del tsunami o de atentados. Muchas personas dicen de ella y sus compañeros que son ángeles. Ya sabíamos que un diamante es para siempre. Hoy esa frase duplica su valor cuando se trata de una joya con tanta carga emocional. En la historia del cine, estos brillantes han sido amigos inseparables de las grandes divas, pero cada uno atesora su valor añadido personal.